Hola a todos, muchas gracias por su interés en Mobile Device Manager Plus, la herramienta del portafolio de Manage Engine para la gestión y administración de dispositivos móviles en nuestras organizaciones. ¿Qué sistemas operativos soporta la plataforma? Soportamos tecnologías Apple, Android, Windows, Chrome OS a nivel de Apple para los smartphones, el iOS para las iPad, el iPad OS para los equipos de escritorio o laptops, el Mac OS, Android es igual para ambos dispositivos, el Windows también y el Chrome OS para las Chromebooks. Estas características de administración de dispositivos móviles están disponibles en Desktop Central para su despliegue on-premise, en la versión Unified Endpoint Management y en las versiones Professional o Enterprise está disponible como un add-on, como un complemento que se adquiere y se licencia y se integra en Desktop Central. También existe Mobile Device Manager Plus como producto independiente disponible para ser desplegado on-premise y también como servicio tipo cloud alojado en los datacenters de Soho Corporation. Existe una tercera versión de Mobile Device Manager Plus MSP ideal para compañías que brindan servicios gestionados, en este caso serían servicios de gestión de dispositivos móviles. Esta versión permite crear cuentas por cada cliente para hacer una administración independiente y que el Multiserver Provider pueda ofrecer esos servicios a diferentes compañías. ¿Cómo la plataforma administra los diferentes dispositivos? A nivel de Android se hace por medio de la aplicación, una aplicación de MDM de Manasenjet que controla el dispositivo y para las otras plataformas se hace por medio de la instalación de un cliente nativo. Puede tomar y administrar e implementar todas las características que posee MDM. Esta plataforma permite realizar integraciones con aplicaciones propias del portafolio de Manasenjet o de Soho y también con algunas aplicaciones de gestión de servicios de terceros como Spyworks, ServiceNow, Sendes, la propia herramienta de gestión de servicios de Manasenjet, ServiceDesk Plus, con Analytics Plus para obtener una analítica avanzada y reportes avanzados, con Asset Explorer para hacer la integración y la gestión de inventario y con Soho Creator y Soho CRM. En la página del producto, Manasenjet, Latan, el nombre del producto, vamos a encontrar información en español con todas sus características, funcionalidades y principales ventajas del producto. Acá quiero explorar un poco la sección de documentación. En la sección de documentación vamos a encontrar recursos valiosos para la implementación de cualquier solución de MDM, su operación y mantenimiento. Encontramos información como la arquitectura del producto, sus características y beneficios, requerimientos del sistema para su despliegue, una presentación del producto, acceso a la ayuda en línea, una sección de HowTools, cómo configurar algunos procesos o características de la herramienta, una base de datos de conocimiento, acceso a la sección de preguntas frecuentes y acceso a infografías y hoja técnica del producto. Veamos ahora nuestra plataforma. Inicialmente vamos a tener un dashboard con información de los dispositivos que estamos administrando. En este caso tenemos 7 dispositivos inscritos en nuestra plataforma, asignados a 5 usuarios. De esos dispositivos hay 3 que tienen aplicaciones que están catalogadas en la lista negra. Acá vamos a tener un resumen más gráfico de qué dispositivos son corporativos, propiedad de la corporación, qué dispositivos son personales, lo que llamamos BGOD o Bridge on Device por sus siglas en inglés. Trae tu propio dispositivo, que se ha incrementado mucho con el tema de la emergencia de salud. Los tipos de dispositivos, cuáles son smartphones, cuáles son laptops, cuáles son equipos de escritorios, cuáles son tabletas, qué plataformas estamos administrando, cuáles son Windows, cuáles son Android, cuáles son iOS y la sumatoria de todas las aplicaciones presentes y cuáles de ellas están en la lista negra. También vamos a tener una auditoría de todo lo sucedido en mi plataforma con mis equipos. Lo primero que debo hacer cuando tengo una plataforma de MDM es inscribir mis dispositivos a mi plataforma. La plataforma tiene diferentes métodos de inscripción para cada una de las plataformas que son soportadas. Para Apple contamos con opciones de enrolamiento mediante Apple Business Manager para hacer enrolamientos masivos, con Apple Configurator, donde usamos un equipo Mac, con sistema Mac OS, que nos sirva como de maestro para establecer y descargar los perfiles a tablets o a smartphones. Todos los enrolamientos de Apple requieren tener un certificado. Este certificado es importante desplegarlo en nuestras consolas y renovarlo adecuadamente. Si en algún momento llegamos a dejar vencer este certificado, esto nos generaría que tengamos que enrolar nuevamente todos nuestros dispositivos de esta tecnología. A nivel de Android también tenemos otros tipos de enrolamientos. Existe el MMToken Enrollment, mediante el escaneo de un código, el ZeroTouch Enrollment, que también es con una cuenta de Google, el NFC Enrollment, que es apoyándonos en el protocolo de comunicación inalámbrica de corto alcance, NearFear Communication, donde establecemos un equipo maestro y los otros equipos les pasamos el perfil por este protocolo de comunicaciones. Los dispositivos Samsung cuentan con Knox para hacer el enrolamiento, entonces también tendríamos que tener una cuenta de Knox y asociarla a nuestra plataforma para poder hacer esos enrolamientos de Samsung. A nivel de Chromebook, tenemos el Chromebook Enrollment. En Windows también tenemos algunos enrolamientos de Windows Mobile Enrollment, enrolamiento de portátiles of Surface, enrolamientos mediante AutoPilot. Después de que hacemos el enrolamiento, vamos a ver nuestros dispositivos como los vemos acá en pantalla. ¿Qué dispositivos hay? ¿Cuándo fue que se enrolaron? El estado. Acá tenemos el tipo de enrolamiento que realizamos, algunos mediante invitación. La invitación es ideal para equipos que ya están en operación en mi organización. Y los otros métodos como MMToken para Android es ideal para dispositivos nuevos o para hacer enrolamiento de dispositivos a los cuales les aplicamos un Factories Reset. Luego de enrolar mis dispositivos, inscribirlos a mi plataforma, el siguiente proceso es la administración del perfil. En la administración del perfil, yo puedo hacer un control de todas las características de mi celular. En este caso vamos a crear un perfil para Android. Vamos a llamarlos TestingPay. Y acá en este perfil tenemos todas las capacidades que podemos controlar de nuestros dispositivos. Por ejemplo, el password del código de acceso, el código de acceso para el dispositivo si tenemos un control total de él o para el perfil de trabajo si está habilitado el uso personal de este dispositivo. Definimos las características de ese código de acceso. Puedo manejar todo el tema de restricciones del dispositivo. Si permito la cámara, si permito el micrófono, si permito hacer grabación de audio. A nivel de seguridad puedo definir que no se permita hacer el Factories Reset de ese dispositivo, que no podamos entrar en modo seguro, que no podamos entrar en modo desarrollador. Defino si el Google Play ProTep lo controla el usuario o si siempre va a estar activo. A nivel de sincronización y almacenamiento también puedo controlar temas de sincronización y almacenamiento. Aplicaciones. Puedo definir si el usuario puede instalar aplicaciones que no estén aprobadas, si puedo hacer desinstalación de aplicaciones. Puedo manejar temas de la red y el roaming si lo requiero. Conectividad del dispositivo, con sus diferentes protocolos que tenga, con el NFC, con el Bluetooth, con el printing. Temas de locación del dispositivo, definir que este dispositivo, si es empresarial, siempre esté con la ubicación encendida. Temas de características del teléfono como tal, manejar envío SMS, permitirlos, bloquearlos, llamadas, entre otros. También puedo delegar Wi-Fi, configurar VPNs, correo, activar el modo kiosco en ese dispositivo para una aplicación o para múltiples aplicaciones. Puedo controlar mediante un filtro web de listas blancas y listas negras a dónde se permite el acceso a ese dispositivo, a qué URL o a qué sitios le vamos a permitir el acceso y a qué sitios les vamos a bloquear el acceso. Todo esto lo puedo hacer por medio del perfil. Para cancelar este perfil acá, yo ya tengo acá varios perfiles creados. Entonces, cuando ya tengo inscrito mi dispositivo, el siguiente paso es asociarle un perfil. Simplemente vengo a grupos y dispositivos. Acá están todos los grupos que yo he creado de dispositivos o los equipos. En este caso vamos a trabajar con este grupo que se llama bloqueo y lo que hago es distribuir, asociar un perfil. En este caso, yo tengo asociado ya un perfil acá de este equipo que se llama bloqueo. Ahora, vamos a apoyarnos en otra funcionalidad que tiene la herramienta que es poder tomar control remoto o vista remota de un dispositivo. En este caso, yo ya tengo una vista corriendo de un dispositivo. Tenemos acá nuestro dispositivo. Podemos explorarlo. ¿Qué aplicaciones tiene compartidas en nuestra Play Store empresarial? ¿Qué información tiene el catálogo de aplicaciones que estamos compartiendo con la compañía? ¿Qué documentos tenemos compartidos? En este caso, no tenemos ningún documento. Y ahora vamos a volver a nuestra herramienta. Esta funcionalidad nos permite hacer labores de diagnóstico y de brindar soporte a nuestros usuarios pudiendo ver qué están haciendo y en algunos casos o algunos dispositivos, dependiendo si el fabricante ha permitido la opción de tomar control remoto, también podemos hacer control remoto del dispositivo. Vamos a explorar la gestión o administración de aplicaciones en nuestra plataforma. Mi plataforma me permite hacer sincronización de aplicaciones con las diferentes Play Store de las diferentes plataformas que soporta con Google Play, con Windows Business Store, con Apple Store. En este caso, yo ya tengo acá una cuenta de Google Play. En mi cuenta de Google Play, yo puedo venir y buscar acá mis aplicaciones que quiero distribuir a mis usuarios. Por ejemplo, vamos a hacer esta de Soho Ds. Revisamos los permisos. Acá el administrador revisa los permisos. Aprueba los permisos. Va a salir un mensaje si quiere mantener estos permisos, si hay actualizaciones o si quiere revocarlos. De acuerdo a las necesidades, pues selecciono la opción que corresponda. Busquemos otra aplicación. Probemos con esta de Soho Click. Hacemos el mismo procedimiento. La probamos. Y ahora regresamos a nuestra plataforma. En mi plataforma tengo una opción de sincronizarme con las diferentes App Store que tengo. En este caso vamos a decir que nos vamos a sincronizar con la Play Store. Él empieza a hacer su proceso de sincronización y en este momento trae hacia la plataforma las nuevas aplicaciones que hemos aprobado. Entonces acá tenemos Soho Ds y Soho Click que fueron las aplicaciones que aprobamos directamente desde el Play Store. ¿Qué ocurre si la organización no tiene las aplicaciones en la Play Store? Si no tiene las aplicaciones creadas por un equipo de desarrollo. La herramienta también me permite hacer un despliegue de aplicaciones empresariales. Entonces yo puedo subir acá mi APK para hacer el despliegue a mis dispositivos móviles. Volvamos nuevamente acá. Entonces ya tengo mi aplicación. Ahora ¿qué debo hacer? Venir y seleccionar un grupo. Dijimos que vamos a trabajar con el grupo bloqueo. Y lo que voy a hacer es distribuir aplicaciones a ese grupo bloqueo. Acá seleccionamos las nuevas aplicaciones que hemos agregado Soho Ds y Soho Click. Dependiendo si tengo mi celular con control total puedo hacer una instalación silenciosa o puedo hacer una distribución mediante catálogo. Despliego mis aplicaciones y en este caso ya estoy enviando aplicaciones a mi dispositivo móvil. Lo mismo puedo hacer una gestión de contenido. Yo puedo venir ya tengo acá documentos cargados a mi plataforma o puedo cargarlos simplemente se me abre una opción de buscar mediante un browser para subir documentos a mi plataforma y luego de que los tenga nuevamente vengo a grupos selecciono mi grupo y distribuyo documentos a mis equipos. En este caso vamos a distribuir estos dos documentos y estos documentos ya fueron distribuidos. Ahora vamos a volver a nuestro dispositivo móvil. Revisamos en nuestro dispositivo móvil y verificamos por ejemplo a nivel de Play Store tenemos ya dos aplicaciones nuevas que están distribuidas a nivel de mi Play Store. Entonces acá tenemos el Soho Desk y el Click. Yo pedí que se instalaran de forma silenciosa entonces revisemos acá ya el Click se está instalando y está en proceso de instalación la otra aplicación. En este momento ya nos confirma que se hizo el proceso de instalación satisfactorio en el dispositivo. Ahora exploremos a nivel de la aplicación. Miremos nuestro gestor de contenido. No teníamos documentos compartidos acá ya tengo documentos compartidos. puedo descargarlos. Puedo descargarlos. Estos documentos quedan en un contenedor cifrado lo que nos va a permitir tener un control de este dispositivo y en caso de pérdida pues vamos a poder borrar de forma remota esta información para que no caiga en manos equivocadas. Ya puedo descargar mis documentos y empezar a utilizar estos documentos cuando los requiera. A nivel de administración también puedo hacer labores de accesos condicionales para Exchange para el correo para Office 365 que se definan políticas que me permitan acceder desde ciertos dispositivos a estos recursos para tenerlo allí. revisemos ahora la gestión de inventario la herramienta me permite tener información de todos mis dispositivos me permite localizar mis dispositivos puedo ver que tengo dos ubicaciones equipos en Estados Unidos equipos en Colombia si hago zoom puedo llegar a tener más detalle de la ubicación de mis dispositivos podemos ver que esos dispositivos están en la ciudad de Bogotá si sigo ampliando voy a tener mayor detalle de la ubicación de esos dispositivos la mayoría están cerca del aeropuerto internacional Dorado y acá ya voy a ver el detalle de que plataformas y que dispositivos están en mi infraestructura tengo unos Windows tengo unos Android tengo unos iOS si volvemos acá a los dispositivos puedo tener información específica de cada uno de mis dispositivos por ejemplo revisemos este dispositivo tenemos información resumen del dispositivo que vendor es el de este dispositivo bajo qué perfil está información de la red información del almacenamiento si requiero tener más detalles del dispositivo puedo tener información general del dispositivo de la red de la SIM información de qué aplicaciones tiene desplegadas este equipo cuáles de esas aplicaciones están dentro de la lista negra entonces puedo tener una lista negra de aplicaciones en este caso me está marcando que esta aplicación está en la lista negra tengo información de las restricciones cargadas en el perfil y puedo hacer geolocalización de este dispositivo puntual entonces en este dispositivo puntual nuevamente hago la geolocalización y tengo el detalle de mi ubicación si requiero puedo tener localizaciones históricas como por ejemplo revisemos esta acá del 3 de septiembre donde vamos a ver los puntos en los que ese dispositivo se ha movido así vamos a tener la localización de ese dispositivo desde acá puedo habilitar el modo perdido o gestionar el borrado de información corporativa de ese dispositivo otra característica que tiene la herramienta es geofencing geofencing es la posibilidad de crear zonas virtuales para generar algunos controles en la herramienta vamos a explorar acá inicialmente el fence repository donde yo voy a crear mis diferentes zonas virtuales que quiero controlar por ejemplo tengo acá una en Bogotá vamos a modificarla que llame a Antonio Nariño simplemente lo que hago es definir un punto en mi mapa tenemos unas coordenadas acá está nuestro punto en la ciudad de Bogotá y definí que dos kilómetros a la redonda de este punto va a ser mi zona virtual entonces esa zona la llame a Antonio Nariño creo mi zona y después ¿qué hago? asocio políticas políticas a esa zona también nuevamente yo ya tengo acá asocio una política de esta zona y mi política básicamente dice que los dispositivos que no estén dentro de la zona Antonio Nariño que cree se va a hacer una acción inmediata de notificación vía correo informando esta situación también puedo hacer una tarea posterior puedo hacer un proceso que no sea notificación sino tomar una acción como por ejemplo activar el modo perdido si el dispositivo tiene un control total hacer un borrado de la data corporativa o hacer un factory reset de ser necesario floremos ahora un poco los reportes la herramienta nos brinda reportes de aplicaciones por dispositivo por ejemplo voy a tener la información de todas las aplicaciones que están en mis dispositivos dispositivos que tienen aplicaciones de la lista negra por ejemplo dispositivos que estén habilitados el modo perdido en este caso no tengo ningún dispositivo en modo perdido entre otros reportes la herramienta tiene estos reportes por defecto retomemos a nuestra página del producto en la página del producto recuerden que van a encontrar información en español del producto y en la parte inferior vamos a encontrar las diferentes versiones que tiene el producto como tal en este caso tenemos tres versiones una versión gratuita para gestión y administración hasta 25 dispositivos una versión una versión estándar y una versión profesional en la misma página vamos a encontrar una matriz comparativa que nos dice las funciones específicas de cada una de estas versiones MDM se licencia por cantidad de dispositivos móviles que vamos a gestionar y cantidad de usuarios administrador o técnicos que requieren acceder a la consola de Mobile Device Manager para su gestión y administración por último quiero compartir con ustedes nuestras redes sociales para que nos sigan estén informados de nuevo contenido de documentos de buenas prácticas que generalmente y regularmente son publicados allí de convocatorias a webinar o eventos de forma gratuita que se realizan en diferentes zonas o en diferentes plataformas para que estén enterados y sepan acerca de nuestros eventos muchas gracias